El consejal delegado de Hacienda, el señor Moya, presentó el borrador de los presupuestos municipales para el año 2018 y el motivo de convocaros es daros nuestro punto de vista del proyecto que se nos presentó la semana pasada. Nosotros entendemos que unos presupuestos en una ciudad como Linares además tienen que suponer una rebaja sobre todo de la presión fiscal de los linarenses. Unos presupuestos que no contemplen una bajada del IBI y que se siga pagando exactamente los mismos impuestos que se pagaba hace 10 años lo vemos intolerable. Más aún cuando encima vemos que no se tiene en consideración ninguna bajada sobre la tasa de basura en la cual la señora delegada de Fomento y vicepresidenta de la Diputación nos dijo el año pasado que este año se iba a pagar un 10% menos de tasa de basura, pues eso se ha quedado en el olvido porque en los presupuestos no se contempla ninguna bajada de este tipo. Es decir, seguimos teniendo los mismos presupuestos con los mismos impuestos que hace 10 años. En una ciudad donde el desempleo es el principal problema que tiene, pues ya nos parece un poco grotesco. Pero es más, nosotros desde que llegamos a la corporación venimos denunciando que una de las concejalías con menor presupuesto es la de Fomento, Industria y Empleo. Casi nada. Bueno, y Universidad. Pues seguimos de nuevo con una concejalía tan importante como esta dotada con el, creo que es con el penúltimo presupuesto. Mientras, seguimos invirtiendo lo mismo en turismo, en cultura y en deportes, que está muy bien, pero no es el principal problema de esta ciudad. Uno coge los presupuestos sin saber que son de Linares y piensa que esta ciudad va viendo el fomento en popa. Porque no hay nada enfocado hacia la creación de empleo ni hacia el fomento industrial. Y es todo lo contrario. Por eso, nosotros no tenemos más remedio que rechazar los presupuestos que ha presentado el equipo socialista. Como sabéis, hace un par de semanas presentamos un proyecto presupuestario donde veíamos que era posible bajar los impuestos a los linareses y crear más inversión. Se puede hacer. Simplemente lo único que hay que reclamar es un mejor reparto de los impuestos que Diputación cede en materia de subvenciones hacia Linares. Un mejor reparto. No un mejor reparto, sino un reparto justo. Justo, sin más. Con eso era suficiente. Pero no están en esa... El equipo socialista no está en esa tesitura, parece ser. Nosotros, bueno, viendo el procedimiento administrativo que se lleva a cabo, teníamos que dejar que primero el equipo de gobierno presentara sus propios presupuestos. Y luego, ahora nosotros estamos analizando la viabilidad de presentar con esos estudios que nosotros hemos hecho, una enmienda a la totalidad de estos presupuestos o hacer enmiendas parciales o directamente no presentar nada porque, bueno, vuélvanse a repartir un poquito de miseria de aquí a allá y no estamos en ello. También lamentamos el tiempo que se da a la negociación. Yo lo que entiendo es que no tiene ningún tipo de interés en negociar estos presupuestos. Lo que no puede ser es que el jueves presentan en comisión los presupuestos. A nosotros se nos remite el miércoles y se nos dice que tenemos apenas dos días hábiles para presentar enmiendas para que la pueda estudiar el interventor. Y si la presentamos más allá, antes de la próxima comisión, que es el día 12, no la puede informar el interventor y llegamos directamente al pleno del día 14. Yo creo que esto atiende a que no se quiere negociar. ¿Por qué? Ya de por sí el año pasado el tiempo fue muy limitado, este año es aún más limitado y no tiene nada que ver, por ejemplo, con los presupuestos del año 2016, que sí hubo más tiempo para poder negociarlo. No entendemos, bueno, no lo entendemos relativamente, que por qué los tiempos son tan cortos si no es porque ya se ven aprobados de alguna manera y no tienen ningún tipo de interés en negociar con ningún otro grupo político que no le apoye en principio este presupuesto. Con lo cual creemos que Linares necesita unos presupuestos enfocados a fomento del empleo, fomento industrial, lo cual no son los que se nos han presentado y además son totalmente continuistas. Además, el propio concejal lo dijo la semana pasada. Son iguales que el año pasado, incluso algo mejores porque contempla algo más en materia de inversión, pero es simplemente por el programa DUSI y no por otra cosa. También, como sabéis vosotros, la semana pasada presentamos una instancia a la Comisión de Hacienda en torno a recuperar el servicio de recaudación de impuestos. Esto viene porque en el año 2009 se aprobó en pleno el convenio con diputación para que fuera la diputación quien recaudara este impuesto. Esto se va prorrogando año tras año, o sea, perdón, año tras año no, cada cuatro años, pero es que además el pleno tiene que, digamos, rescindir ese convenio un año antes de que finalice. Este último convenio, la última prórroga, llega al 31 de diciembre del 2018, con lo cual tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para prorrogar o no. En caso de que no se diga nada, se considera prorrogado automáticamente. Nadie ha dicho nada, el equipo, el Partido Socialista no tiene ningún tipo de intención a priori de cambiar esto, con lo cual nosotros lo hemos llevado a la Comisión de Hacienda para que intentando que con el resto de apoyo de los demás grupos podamos, aunque sea, recuperar el servicio de recaudación. ¿Y por qué queremos recuperar el servicio de recaudación? Porque nosotros pensamos que esto ahorra a las arcas municipales un millón de euros. Un millón de euros. Además, hay que entender una cosa. La Diputación se lleva el 80% de los recaudados del IBI en expedientes sancionadores. Con lo cual, cuando nos dicen que supondría mucho trabajo para este ayuntamiento recaudar los impuestos, mandar las cartas, volver a mandar las cartas a aquellos que nos pagan en el periodo voluntario. Pero es que Diputación se queda con el 80% de aquello. Con lo cual, ¿qué mejoras nos supone a las arcas municipales? Ninguna. Todo lo contrario. Puede ser más trabajoso, quizás, pero además esto haría aumentar al menos la plantilla en personal laboral del ayuntamiento en cuanto a recaudación. Simplemente ya por ahí es una ventaja. Pero es que además entendemos que es una ventaja económicamente porque, ya lo digo, creemos que esto ahorra a este ayuntamiento que hace un millón de euros, que no es poco. En ese sentido, lo hemos llevado a comisión. Se estudiará la siguiente comisión. Los grupos son conocedores de esta propuesta que hemos realizado y esperemos contar con su apoyo para que a partir del año 2019, desde el 1 de enero del 2019, sea el ayuntamiento quien recaude su propio impuesto. Así pues, nosotros nos marcamos tres líneas rojas para poder apoyar unos presupuestos. En primer lugar, como hemos dicho, una rebaja de los impuestos municipales, como puede ser el IBI o la tasa de basura, un mayor aumento en inversión en fomento de empleo y regeneración industrial, es decir, dotar a la concejalía de fomento de más presupuestos, y recuperar los servicios de recaudación de impuestos, como hemos pedido. Es más, el año pasado, vuelvo a repetir, el Partido Socialista se comprometió públicamente con nosotros a que este año pasado, en el 2017, se dotara de más personal en fomento. Y de esto seguimos sin noticias. Con esto ya sería suficiente como para no apoyarlo. Pero, aún así, ya digo que nos marcamos tres líneas rojas, a partir de las cuales, sin ellas, no nos podemos permitir un voto afirmativo a los presupuestos del Partido Socialista.